Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Yo soy Samir y este es nuestro review del iPhone XR. El iPhone XR es un poco más grande que el iPhone X y que el iPhone XS, con unas dimensiones de 150.9 x 75.7 x 8.3 milímetros, pesa 194 gramos y tiene una pantalla de 6.1 pulgadas. Esta pantalla, a diferencia de las pantallas de los otros dispositivos lanzados este año, es una pantalla de LCD que Apple ha denominado Liquid Retina y que tiene una resolución de 1792 x 828 píxeles y una densidad de píxeles de 326. Al interior el dispositivo es exactamente igual que los otros modelos lanzados este año. Tienen el mismo procesador A12, la única diferencia es que este tiene una memoria RAM de 3 GB y ofrece almacenamiento de 64, 128 o 256 GB. Lo más divertido del nuevo iPhone XR es básicamente la opción de tenerlo en diferentes colores. Blanco, negro, Prado Red, pero en realidad azul, amarillo y ocre son los que más me han parecido que valen la pena. Sobre todo por este pequeño detalle de tener el color azul y luego un color metalizado del mismo color que lo hace ver extremadamente bello. Y hablando un poco de colores, creo que una de las grandes preocupaciones de la gente tiene que ver con la pantalla. ¿Por qué? Porque esta es una pantalla LCD y no es una pantalla OLED. Y nos hemos hecho a la cabeza que las pantallas OLED son mejores que las pantallas LCD. Eso es cierto en ciertos casos de uso, por ejemplo en los televisores. En los teléfonos llega un momento en el que la verdad la diferencia no es tan notoria y menos con una tecnología como la que ha incluido Apple en esta pantalla. Lo que pueden ver es que los negros son negros, los blancos son blancos y no hay mucha filtración de color que uno pueda ver y que pueda uno decir que esta pantalla es realmente inferior a la que tenemos en otros dispositivos. Dejenme les muestro cómo se ve en video. ¿Puedes limpiar tus manos? El de arriba es un iPhone XR, el de abajo es un iPhone XS. Y como verán, la verdad es que no es muy notoria la diferencia de colores y la diferencia de nitidez. Posiblemente hay un poco más de nitidez y de brillo en la pantalla del iPhone XS, pero para la mayoría de nosotros los usuarios es un tema que no va a ser realmente marcado y que no creo que haga la edición. Tal vez lo más interesante del dispositivo es que al contar con el mismo procesador A12 Bionic, básicamente tiene el mismo rendimiento tanto en modelos de single core como en modelos de multi core de performance y está por encima de dispositivos mucho más caros, mucho más robustos y con mucho más memoria que la que trae el iPhone XR. Una de las diferencias sustanciales entre el iPhone XR y los demás modelos lanzados este año es la cámara. Y es que como pueden ver, a diferencia de un array de dos cámaras, esta solo tiene una. Y sin embargo, en nuestras pruebas lo que hemos encontrado es que las fotos que toma este dispositivo son mucho mejores que las que hemos obtenido en los iPhones del año pasado hacia atrás, incluido el iPhone X. Entonces, gracias en realidad al uso del procesador A12 Bionic y a un complejo sistema de software que lo que hace es mejorar las fotos. Déjenme les muestro. Y hablando de la cámara, lo que pueden ver es, primero, este es un video grabado con un iPhone XR, son las 6 y 50 de la noche cuando grabamos el video. Y lo otro es lo que estamos haciendo con la cámara, es la posibilidad de mover la apertura y cambiar básicamente el modelo de difuminación que tiene el fondo. La verdad es que esta cámara no tiene nada que envidiarle a la cámara del iPhone XS o XS Max y es tal vez lo que más me ha gustado del dispositivo. Y ese manejo de la cámara y de la apertura me permite hacer cosas incluso, digamos, en postproducción. Lo que van a notar es que puedo cambiar la apertura del lente incluso después de haber tomado esta foto y cambiar de tal manera que el fondo se vuelva difuminado. Si bien ahora es súper borroso, si bien ahora es súper nítido. La cámara es una de las cosas tal vez que más me ha gustado de este teléfono y como decía, creo que no tiene mucho que envidiarle a ninguna otra de las cámaras del iPhone. Lo que ven es una calidad de fotos que es extremadamente buena creo yo que nunca habíamos logrado, déjenme busco por aquí esta foto que me encanta, nunca habíamos logrado este nivel de fotografía de noche. Esta fue una foto que tomamos cerca de las 9 de la noche y lo que van a notar es cómo se ve el cielo, pero también cómo se ve el piso y las luces de una manera clara. Esto no era posible anteriormente con el iPhone y creo que ahí era donde estábamos un poco cortos. La verdad es que las fotos del iPhone son bien, bien interesantes, son bien buenas. Esta cámara, la mayoría de lo que hace, lo hace a nivel de software y creo que es una de las grandes adiciones que tiene el dispositivo más allá del manejo del performance y la batería que ya no hay. Déjenme ser claro, este es el mejor iPhone que hay en el mercado. Este es el iPhone que usted se debería comprar a menos de que tenga unas condiciones de uso muy específicas que lo lleven a necesitar, por ejemplo, una pantalla más grande como la del iPhone XS Max. Pero la verdad, la relación costo-beneficio de este dispositivo no la hemos visto jamás en la historia de iPhone. Y creo que lo que ha hecho la compañía con este dispositivo puede sentar las bases de lo que veremos en los próximos años. El iPhone XR es el iPhone para todos. ¡Gracias!